Hoy estoy aquí, en el lugar de siempre Donde un día nos juramos, que esto sería para siempre Corazón, acordamos una cita y nada que aparece Por lo visto, este amor murió Yo le pregunté a mi padre, que me hablara del mar Yo le pregunté a mi madre, y ella me respondió Hijo, no todos tienen ese buen corazón Yo fui uno más, que en su juego cayó Y ahora me dice que borró que hacer, y no se acuerda de quién fui yo En la habitación número 23, ahí fue donde la hice mi mujer Pero me dice que borró que hacer, que ese cuento se le olvidó En la habitación número 23, ahí fue donde la hice mi mujer Yo le pregunté a mi padre, que me hablara del mar Yo le pregunté a mi madre, y ella me respondió Hijo, no todos tienen ese buen corazón Yo fui uno más, que en su juego cayó Y ahora me dice que borró que hacer, y no se acuerda de quién fui yo En la habitación número 23, ahí fue donde la hice mi mujer Pero me dice que borró que hacer, que ese cuento se le olvidó En la habitación número 23, ahí fue donde la hice mi mujer La calle en la que habla bro, DJ demoledor Tócale, que tócale Oscar y Junior, y Wanda y Arte Que que, Kevin the producer, yeah, 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 yeah Instafer, que tú sabes cómo y esto se baila pegado, pegado En la habitación número 23, yo la desvestí y la devoré Y ahora me dice que borró que hacer, que no se acuerda que se lo pegué En la habitación número 23, yo la desvestí y la devoré Y ahora me dice que borró que hacer, que no se acuerda que se lo pegué En la habitación número 23, yo la desvestí y la devoré Y ahora me dice que borró que hacer, que no se acuerda que se lo pegué En la habitación número 23, yo la desvestí y la devoré Y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda que se lo pegué En la habitación número 23, yo la desvestí y la devoré Y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda que se lo pegué